No me encuentro bien, otra vez dejé de ser No me encuentro bien, hoy dejé de ser No hay el cien por cien, si se trata de correr No has estado aquí, huyó tras de mí Me alejó de aquí, ni un lugar así no he estado ruin Quiero comprender, cuál es mi papel No me encuentro bien, me confíe, quién es quién Y nada encontré, buscándote allí Un lugar así, disfrutado de un edén Virgen de hacer pie, ya buscó de mí En manos de quien se me pase y por si abandoné Quiero verte, el reino fluer Desaparecer, y ver siempre un nuevo amanecer No me encuentro bien, no me encuentro bien Hoy estoy aquí, esperando otra vez el fin La fiel que confí en el frío de mi orden y No me encuentro bien ganado una vez La fiel que confí en el frío de mi orden y No me encuentro bien ganado una vez